Pasión Energía Actitud Esfuerzo Grupo Brío Ganadores de la categoría de Hip Hop y lograron el mayor puntaje en la competencia de Dams Overs Costa Rica 2017, actividad que se realizó en el Museo de los Niños. Ahí, estos jóvenes se midieron con 183 grupos más. Después de mucho esfuerzo monetario y físico, porque ensayábamos muchísimas horas, y nosotros somos un grupo independiente, lo cual quiere decir que no tenemos una organización o personas atrás de nosotros que nos consigan las cosas, usualmente es trabajo propio. Y desde comprarnos los zapatos, hasta los vestuarios, hasta el pelo, los pasajes, la comida, todo tenía que salir de nosotros. ¿De dónde surge este grupo? Por ser una zona alejada de la GAM, a pesar de ser parte de la provincia, es una zona alejada de la GAM, entonces es una zona que carece muchas veces de este tipo de disciplinas artísticas, entonces me parece muy interesante como implementar la rama del Hip Hop. Acá yo ya había trabajado antes, acá en Terceleón, tuve un par de experiencias, me di cuenta que había un talento increíble en este lugar, entonces quise como introducir un poco este género del Hip Hop y de la rama urbana, que es parte de lo que yo más me dedico. Nació en febrero de 2015. Bueno, Brio es un grupo coreográfico independiente que tiene alrededor de tres años ya de existir. Brio es un grupo que más que todo se basa en las raíces de lo urbano, recoge un poco de todo, Hip Hop, danza, bailes clásicos como lo es el ballet contemporáneo, un poquito de jazz, recogemos un poquito de todo para hacer los montajes que tenemos hoy en día. El grupo va desde personas súper chiquitas, desde los 11 hasta los 21 años, de todos los colegios. Más que una danza, un arte, es una manera de liberarnos. Cuando nosotros tenemos demasiados problemas, cuando tenemos demasiadas cosas en la cabeza, el baile es lo que hace que nosotros no pensemos en esas cosas, que solo lo debemos pasar y como que olvidarnos de todo por un rato. ¿De dónde surge el nombre? Brio significa como elegancia, como porte, cuando uno camina y se desliza, ¿verdad? Y también tiene un significado como de la energía con la que vos haces las cosas. Entonces yo pensé, eso es exactamente lo que quiero para mi grupo y le puse la palabra, una palabra en español y demás. Los ensayos. Nosotros ensayamos sábados y domingos principalmente, pero casi siempre cuando tenemos competencias o eventos muy cercas, hemos tenido jornadas de quizás de lunes a domingos, donde ensayamos 7, 8 horas. Hemos tenido ocasiones en las que no hemos tenido dónde ensayar, ni dinero como para alquilar un salón y a veces que nadie nos presta y así. O sea, aspiramos a demasiadas cosas más, ojalá competencias fuera del país, o sea, queríamos, o sea, aspirar muchísimo más que solo la competencia acá en Costa Rica, porque All Dance también tiene competencias internacionales. Es liberar energía, es toda la energía que nosotros tenemos, mandarla al escenario, al público, a las personas. Y es lo que nosotros hacemos, lo que nos gusta, lo que decidimos hacer y lo que nos mueve día a día. Le hablamos la oportunidad de conocer el baile, disfrutar del baile a toda la gente que siempre ha querido, pero que ha tenido como ese miedo, tal vez, no sé, de que me da pena porque yo no sirvo para bailar, pero para esto nació Brío, para enseñarle a la gente, tanto de Pérez Celedón, todo San Isidro, afuera San José, que en Pérez Celedón hay talento, que aquí cualquier persona que se lo proponga de verdad puede bailar. De eso nació Brío. De ganas de bailar, de amar lo que se hace, de amar al grupo y los géneros y todo, y así. Pero principalmente ganas, sí, súper contento, pertenecer a este grupo, a esta familia realmente. ¡Gracias!